Un total de 30 empresarios y emprendedores han culminado el programa formativo online Business Fit Emprendimiento, una acción novedosa impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico que les ha permitido entrenar las competencias esenciales para alcanzar el éxito en sus proyectos de empresa o planes de negocios. La presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, ha destacado durante la clausura que este programa nació con el objetivo de impulsar la competitividad y el dinamismo de la provincia mediante la capacitación de empresarios y emprendedores en modelos de negocios sostenibles. Durante el desarrollo del programa habéis entrenado de forma permanente competencias para desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes que os lleven al éxito de vuestro proyecto de empresa. Desde Iprodeco queremos reconocer ese esfuerzo, ese compromiso que habéis tenido durante estos dos meses y los tres mejores proyectos del Business Fit Emprendimiento serán expuestos en ese foro de empresarios del curso formativo online de gestión internacional de la PYMES. Los alumnos, tutorizados y guiados en todo momento por instructores de negocio, han podido mejorar sus habilidades, desarrollar destrezas y ser orientados a la organización de sus ideas de negocio. Para ello han recibido un aprendizaje sobre estrategias de diferenciación y posicionamiento, gestión de toma de decisiones, relaciones y comunicación, estrategia del emprendedor, marketing y ventas y gestión empresarial y finanzas.